Fúrmula súper poderosa para que ustedes puedan crecer sus planticas, para que puedan plantar sus planticas en unos maceteros adecuadamente. Lo que queremos siempre es ver que nuestras plantas florezcan, que crezcan bien, que tengan buenas raíces, que sean bonitas, que sean verdosas y estas cosas que siempre nos van a gustar de las plantas. Por eso es que no nos podemos entristecer al no tener esto. Entonces, hay tres elementos importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, esto que está acá se llama perlita. La perlita es un vidrio volcánico que lo calientan como a mil grados centígrados y explota como si fueran las palomitas de maíz. Y entonces lo que pasa es que queda extremadamente ligero, es muy ligero. Esto es como si uno estuviera tomando esas bolitas de icopor que se utilizan para empacar. Este es uno de los elementos importantes. El otro que tenemos por acá se llama turba y la turba o el pit moss es un compuesto que se encuentra por allá en los humedales, en lugares pantanosos y es compuesto por material muy antiguo, muy petrificado por allí, material que es muy viejo y lo que pasó es que al compactarse allí por mucho tiempo quedó esponjoso, quedó muy liviano también y realmente pues es muy neutral. Y por acá tenemos la tierra de jardín normal que tenemos porque en ocasiones esta tierra que está por aquí pues es la tierrita que utilizamos, la que sacamos de nuestras granjas de lombrices, la vermicomposta o la composta que tenemos que es muy importante. Entonces lo importante de tener esta tierra es que aquí tenemos nutrientes. La primera regla que se debe cumplir es que haya buen drenaje en nuestras macetas, nuestras materas, nuestros maceteros, que haya buen drenaje porque no queremos que se inunden las plantas. En muchas ocasiones pensamos que las plantas necesitan mucha agua y le agregamos y es que están amarillas, necesita más agua y comenzamos a ahogar las plantas. Por acá tengo un ejemplo de estas que uno utiliza cuando compran las maticas. Si ustedes notan por acá, miren todos los orificios que tienen, ¿sí? Hay muchos orificios, ¿por qué? Porque la razón de un lugar, de un nursery o de un vivero es que no se les ahoguen las plantas. Ellos saben y por eso es que tienen tantos huequitos. Esto es desechable y lo podemos botar, pero esa es una de las reglas importantes y cada vez que tenemos un maceterito tenemos que hacerle ese huequito o los huequitos para que se herenen adecuadamente. Ustedes de pronto van a decir, bueno, si no tengo esto, ¿qué vamos a hacer? Les tengo una sorpresa por aquí. No van a creer que es que no les tengo la sorpresa de cual. Miren, miren, miren lo que tengo por acá. Miren, miren. Estos son pedacitos de madera que es el resultado de la jardinería. Cuando las compañías de jardinería pican todas esas ramitas y todo eso, convierten esto así y en muchas ocasiones lo utilizan para decorar los jardines y todo esto. Entonces, si no tenemos la turba o el pit moss, podemos utilizar esta parte. Ah, espere que les tengo la solución por aquí, si no hay perlita. Un momentico, aquí está la arena. Y no me digan que no tienen arena porque la arena sí. Entre más granulada sea la arena, o sea, entre más suéltica sea la arena, mejor. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ustedes han visto cuando uno camina por el mar que llega y pasa el agua del mar y no se queda encharcada, sino que se vuelve y se baja inmediatamente, es porque es arena y eso ayuda a que no se vaya a encharcar toda, a filtrar. Si queremos hacer un filtro para que se queden los nutrientes, se quede un poquitico de humedad, pero no se encharca ni se entrape. Hay otros compuestos que la vermiculita, le llaman así, o el vermicul, y que lo que pasa, que también es un compuesto muy delgado, muy frágil, que se puede utilizar por allí, pero es mejor utilizar ya sea la perlita o la arena. Lo importante es que la arena obviamente la vamos a lavar que no tenga tierra y todas estas cosas, las sales de por allí obviamente, pues si se lavan adecuadamente y no están cargadas de mucha sal, pues no van a afectar mucho la tierra, porque una tierra muy salada no va a dejar que crezcan nuestras plantas, va a drenar muy bien, pero ustedes me van a decir, bueno, y si no tengo tanta arena, porque es que yo vivo por allá en una parte rocora, entonces las tengo. Ustedes pueden utilizar también piedritas, así como las que tengo por acá, si ustedes tienen, lo que pasa es que comparar esto contra esto es impresionante, porque esto es demasiado pesado, entonces esto es bueno como si lo van a mezclar y van a tener una macetera por allá, o una matera en un lugar que no lo van a mover demasiado, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo bueno de todo lo que están viendo por acá? Que cuando lo mezclamos y lo queremos reorganizar y remezclar, esto se puede reutilizar porque todos ellos son naturales, entonces lo bonito de esto es que vamos a utilizar, si no tenemos la tierra normal, vamos a utilizar arcilla, vamos a utilizar cualquier medio que nos dé un poquitico de firmeza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo les voy a mostrar ahorita de que si no tenemos esta composta o esta vermicomposta que está por acá, pues podemos utilizar otras tierritas que sean locales, lo importante es que hayan nutrientes, ¿por qué? Porque esto es neutro, esto es neutro, esto tiene un poquitico de material orgánico por allí, pero en ocasiones esta también es muy neutra, entonces queremos darle un poquitico de firmeza y de nutrientes a nuestras plantas. Bueno, aquí tenemos nuestra mezcla perfecta, la tenemos por aquí, tenemos la perlita, tenemos la tierrita abonada y tenemos la turba o el pit moss. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a hacer nuestra mezcla adecuada, entonces por aquí tengo un plato, obviamente ustedes pueden utilizar esto por acción de mostrarles acá, pero ustedes pueden utilizar otro recipiente para que no les quede. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mezclar nuestras cosas, a ver, estamos mezclando la tierrita fértil, aquí está más, vamos a ver por aquí, ok, muy bien, y ahorita le vamos a agregar nuestra turba o el pit moss, a ver, vamos a agregarle por aquí así, vamos a ver, tan, 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 tan. La turba es muy importante que la consigan en lugares donde son muy cuidadosos con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es que la turba es un producto que viene de la naturaleza y que suelta mucho dióxido de carbono y en muchas ocasiones en muchas partes del mundo, como en Inglaterra y todo esto, dicen, bueno, ya no la vamos a utilizar mucho porque estamos haciendo más daño que el beneficio. Entonces, ya les mostré las alternativas que existen. Si hablamos de la piedra Pómez, ¿sí? Esa piedra es una piedrita volcánica que es muy porosa y es perfecta para eso. Hay personas que de pronto tienen ladrillo, hay personas que de pronto tienen todo lo que nos produzca un poquitico de, hay, por ejemplo, hay una arcilla que es expandida, que son como unas bolitas también parecidas a esto, pero es arcilla. Entonces, han buscado muchas ocasiones, métodos para poder hacer que nuestras tierras sean ligeras y sean organizadas. Aquí está la situación importante de todo esto y es muy importante que lo entendamos. Esta es donde va a crecer, de donde están naciendo las raícitas y nos va a dar energía para las plantas por cierta cantidad de tiempo, pero es muy importante, así como les mostraba en otros videos, que alimentemos nuestras plantas. ¿Por qué? Porque aquí se les va a crecer, es como si ustedes tienen una nevera y ustedes dicen, bueno, digamos esta es la nevera, pero si no le echan nada a la nevera, pues se van a morir de hambre y eso es lo que le pasa a muchas plantas, que no pueden crecer porque no tienen nutrientes. Ahora, si ustedes de pronto no tienen ni la turba, ¿cierto? Se conocen mucho en jardinería y en todos estos lugares, o si de pronto no tienen estos pedacitos de madera, ustedes pueden también deshacer o comprar la fibra de coco. Recuerden que estos son medios para que crezca la planta con aire, no son medios que, ay, ¿dónde están los nutrientes de coco? Ellos son muy neutrales. Lo que nos va a dar es la tierrita que hemos hecho en nuestra compostera, en nuestro jardín o en nuestra granjita de lombrices, que es la que va a producir ese oro negro que llamamos, que es un material muy bueno, muy fértil para nuestras plantas. Miren cómo queda de bonito, miren cómo queda de lleno. Obviamente vamos a darnos cuenta de que es un material que ya está homogéneo, lo vamos a mezclar muy bien para que no nos quede mucho para un lado y para el otro. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Nos va a dar la fuerza en las raíces y nos va a ayudar mucho para que tenga una buena fijación, para que haya un buen drenaje y que funcione bien. Entonces, lo siguiente que tenemos por acá es un contenedor. Ahora, van a ver esto por aquí, que el contenedor necesita un huequito. Entonces, lo que yo voy a hacer es que le voy a hacer un huequito por aquí. Hay una cosita donde dice haga de huequito. Entonces, voy a colocarlo por acá, le vamos a hacer de huequito, ¿sí? Para que nuestra, si no viene así, tienen que hacerle los huequitos. Vamos a colocar nuestro nuevo, nuestra nueva fórmula que tenemos por aquí, nuestro nuevo medio o nuestra nueva tierrita y la vamos a colocar por acá. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro compuesto. Miren lo bonito que va quedando, queda un material suelto. Recuerden una vez más que aquí les va a dar comida a nuestras plantas por algo de tiempo y así es que podemos comenzar a sembrar nuestras plantitas. Mucho, los quiero, las quiero y que estén muy bien y mucho, mucha, mucha suerte con sus jardines. Chao.